La gente vive admirando a Madonna. Y yo lo que le digo a la gente es, subite vos al escenario. En cambio de admirar a los que están bien... Pero no podés decirle eso, porque hay gente que nació para estar en el escenario, otra que para poner la luz. No, pero lo que te estoy diciendo es que si ponés la luz, sé feliz poniendo la luz, si no vivas quejándote. Eso sí. ¿Entendés? Y cuídate. Y si vos sos electricista, andás espléndido y tratás de voltearte a la mina que tiene la casa. O sea, está barro siempre en actividad. No como, ¿qué tal? Soy el electricista. No, andás con una actitud, claro. Eso es lo que le digo a la gente. Pero qué es eso. Claro. Sí, está bien. Entonces estás hablando de actitud. 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 Esa es la palabra de moda en el mundo, actitud. Pero es verdad. Cada tres palabras ahora una es actitud. Pero a los 40, a los tipos, viste que te encontrás con compañeros de colegio, que te dicen, ¿qué es eso? El Checoparrio, ¿qué es eso? Gutiérrez. Y lo ves, te parece que lo agarró un tsunami, pero decís, ¿y este estaba conmigo? Yo no estoy igual. Y te empiezas a agarrar una cosa así. Entonces vos decís que la decadencia y la vejez es mucho de acá. Es la diferencia entre vivir o durar. Está bien. Y eso lo podemos manejar nosotros con nuestra cabeza. Por supuesto. Yo no creo en los años, creo en periodos de vida que uno está. Hemos sacado, eso me pareció positivo. ¿Ves? Eso es un... Está bien, pará. Eso es un mensaje positivo. Claro. La tenemos nosotros, la manija. Claro. Claro. Ok. Ahora... Ahora... CC por Antarctica Films Argentina